. Aló? Carlitos ¡Aló Ronald, hermano como estas? Te mandé un sobre check a este te llego ¿Un sobre? Sí, papá, veo que se llegó Dale, hablamos Es un sentimiento muy difícil de esconder Y justamente en el momento en que me daba por vencido te encontré Había perdido el interés Y hoy vuelvo a ver Que fue lo más loco que me pudo suceder Fía como perdí el tiempo y tu sencillo amor me vino a convencer A sellar lo que juntos prometimos El día en que nos conocimos Y llegaste tú con tan solo una mirada Y en tan solo un momento me hiciste olvidar mis historias pasadas Me parece que un ángel que vino del cielo enviado por Dios me vino a salvar A llenar de virtud y alumbrar con su luz toda esta oscuridad Y llegaste tú con tan solo una mirada A calmar mi ansiedad con tu gran voluntad cuando no lo esperaba Imposible que ahora no quiera aferrarme a esa fe que me brindas al caminar Eres la responsable de que hoy tengas fuerzas para continuar Como tú no hay otra igual Y eres lo más hermoso que me pudo suceder Veía como perdí el tiempo y tu sencillo amor me vino a convencer Te juro que de ahora en adelante eres lo más importante Y llegaste tú con tan solo una mirada Y en tan solo un momento me hiciste olvidar mis historias pasadas Me parece que un ángel que vino del cielo enviado por Dios me vino a salvar A llenar de virtud y alumbrar con su luz toda esta oscuridad Y es que llegaste tú con tan solo una mirada A calmar mi ansiedad con tu gran voluntad cuando no lo esperaba Imposible que ahora no quiera aferrarme a esa fe que me brindas al caminar Eres la responsable de que hoy tengas fuerzas para continuar Como tú no hay otra igual Y llegaste tú con tan solo una mirada A calmar mi ansiedad con tu gran voluntad cuando no lo esperaba Mi suerte estaba echada Y llegaste tú con tan solo una mirada Y hay de malo en amar, en reír Desde que te conocí ya yo gané mi batalla Ronald Gómez Y llegaste tú con tan solo una mirada Y en tan solo un momento me hiciste olvidar mis historias pasadas Imposible que ahora no quiera aferrarme a esa fe que me brindas al caminar Eres la responsable de que hoy tengas fuerzas para continuar Como tú no hay otra igual Ah, 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 ah Gracias.